Nos planteábamos para ver esos signos de los tiempos en las relaciones sociales, lo que está claro que nos ha revolucionado en la forma de relacionarnos están siendo las nuevas tecnologías. Sin duda ofrecen cosas muy interesantes, ¿no? A nivel de trabajo, de información, de ocio, de relaciones, pero también igual algunas que no son tan positivas, ¿no? Se está cambiando la comunicación entre las personas, que muchas veces está siendo a través de intercambio de mensajes cortos, breves, que se reduce el tiempo de encontrarnos, de escucharnos, de dialogar, que además esta comunicación exige siempre respuesta rápida, inmediante, disponibilidad, y que a veces está creando una especie de dependencia, ¿no?, con respecto a eso. Y que también nos afecta a la forma en que recibimos el mundo, ¿no? Grandes cantidades de información que muchas pueden llamar nuestra atención, que no nos deja profundizar, o no nos lleva a profundizar en casi nada, y que consumimos para que esa gran parte de información, desde vídeos, imágenes, textos cortos. Y reflexionando sobre este tema en casa diríamos esta frase que decía El tejido social, la base de una comunidad, su capacidad de desarrollarse y vivir en armonía, dependerá del tipo de relaciones que establezcan sus individuos. Confianza, colaboración, busque al bien común. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué podemos aportar con nuestro ser raico para que estas relaciones, como se deben a construir, esa sociedad donde haya más colaboración, que haya algo en común? El tema de las nuevas tecnologías, como tal, a mí me resulta especialmente sensible. Antes he hecho una broma porque yo no tengo móvil, confieso, no tengo móvil. Y digo, qué suerte, ya vendréis. Ya volveréis a los tiempos en los que se podía vivir sin móvil, porque no me dais envidia. Quiero decir que yo veo a mis hijos, que están con el teléfono aquí, con el ordenador aquí, y delante de la televisión haciendo las tres cosas a la vez. No hacen ninguna de ellas bien. Será multitarea, multifunción o lo que es, pero no hacen ninguna de ellas la vez bien. Y sin embargo, pues yo solo sé hacer una y me cuesta. A mí me llama la atención en estos momentos que teniendo ya la percepción, los datos de que las nuevas tecnologías con las grandes facilidades que nos ofrecen, acaban imponiendo un modo de vivir que no nos gusta, sin embargo, seamos tan poco críticos con el que nos hacemos bien. Yo no puedo negar que tener un móvil te facilita muchas cosas, pero solamente si lo usas para lo que te facilita. Una vez que lo tienes es muy difícil usarlo solo para las cosas buenas que tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo usamos para todo, y ahí es donde creo yo que está el problema, donde está la dificultad. Y a mí me llama la atención que en estos momentos estamos tan poco autocríticos. Además, esto ya no es que no hay que ponerle en cuestión ni a las grandes compañías, ni a los mensajes, ni a los... Es lo que hacemos en la edad actual. ¿De cuánto tiempo dedicamos a estar en quien tenemos de arte? ¿De cuánto tiempo dedicamos a estar? Pues no se sabe quién. ¿Cómo podemos llegar a establecer relaciones sociales de calidad? A través de las redes sociales. Que en última instancia miden el compromiso por las veces que le das a me gusta, me gusta, me gusta. Que es algo que percibo en la gente joven, ¿no? Que está muy comprometido por algo. ¿Por qué? Porque le dan me gusta a un mensaje a algo que no hacen ellos. Sino que sencillamente dicen que se adhieren a ello porque dicen me gusta. Yo no puedo acabar de entender que de la misma manera que estamos tranquilamente en un bar con unos amigos y dicen, vean, aquí tienes que tortilla más rica, y le sacas una foto y la mandas a otros amigos. Dicen, mira que ha gustado esta tortilla. Le digas al mismo tiempo mis condolencias porque se ha muerto tu madre. Todo así, de la misma manera. Yo no acabo de entenderlo, ¿no? Una anécdota en mi casa cuando decimos has felicitado a tu tío, si ya le mandamos a ti, eso no vale. Coge por lo menos, coge el teléfono, habla directamente con él y dile, hola tío, ¿qué tal? ¿qué tal tu día? Ah, sí, siempre decimos lo mismo. No es igual decirle felicidades. Y ahí queda que habla de él. Entonces, yo ahí creo que nos estamos equivocando porque no acabamos de construir a partir de ahí relaciones sociales adecuadas. Y esto no es algo que... Bueno, yo porque soy crítico con las nuevas tecnologías, ahora estoy aprovechando esto. En los estudios que se están haciendo acerca de las expectativas que se ponían a nivel político y social respecto al valor de las nuevas tecnologías y lo que podían aportar, ya comienzan a haber en los estudios en sentido contrario. Lo que parecía que era el cauce para la libertad, pues no, como es un cauce, como es un instrumento, se utiliza para oprimir más. Y ahí donde tienes un grupo que busca la liberación o que busca la solución a un problema social, aparte de otro grupo que utiliza esa misma herramienta para seguir sojugando, seguir manteniendo el estatuto de juego, lo que sea. A mí me parece que tenemos que ser más críticos con las nuevas tecnologías. Y si no lo somos, esas propuestas de relaciones sociales de calidad, a mi modo de ver, tienen serias dificultades. Y nosotros, como creyentes, somos gente de relación, no de contactos. Somos gente de relación. Y es curioso además que quien más necesita esa relación pues suelen ser las personas con más necesidades de ser amparadas, acompañadas, los niños y las niñas, los jóvenes, las personas ancianas, pobres, dependientes, personas enfermas, inmigrantes, que a menudo nos planteamos que ese cuidado ya no nos incumbe, no nos incumbe y en el mejor de los casos pues recae en alguna humanización. Entonces, ¿cómo hace el actual la parábola de lo es abarricano? Acoger y atender más allá de las normas y las costumbres que parece que están siendo las ingendias hoy en día. Me quedo con esto último que dices de más allá de las normas y las costumbres. A día de hoy no es que sea, si es que antes no lo era también así, pero a día de hoy no es que sea más allá de las normas y las costumbres, sino que es contra las normas y las costumbres. Actualmente estamos viendo la realidad de los refugiados, por ejemplo, de los inmigrantes, la legalidad, las normas, las costumbres impiden la humanidad. Si cumplimos estrictamente las leyes que tiene este país, estamos decidiendo de antemano eso que miles de seres humanos como nosotros carecen de condiciones de vida digna porque no cumplen criterios de legalidad. Entonces, a mí me parece que hay un primer flash respecto a la parábola del mar samaritano a día de hoy. La legalidad impide la humanidad, es que las personas vivan en condiciones. A partir de ahí no solamente tenemos que superar la legalidad, sino que en muchos casos tenemos que confrontarnos con ella y eso es especialmente complicado. yo no puedo menos que identificar a día de claramente el tema de la parábola del mar samaritano con la realidad de la inmigración y de la inmigración extranjera. Y cuanto más lo veo, más me pongo enfermo. ¿Desde qué derecho decimos nosotros que hay que poner dificultades, barreras o límites? Desde algo tan simple como yo estaba antes. Es algo así como jugar a la silla y decir yo llegué antes, antes de fase había perdido su silla, entonces yo estaba aquí y ahora viene otro y yo ¿por qué no tengo derecho a esto? Porque estoy yo. Porque estoy yo, porque es mi tierra, porque mis padres, ¿por qué? Ese es el máximo derecho que tenemos durante el paréntesis y alguien que no puede venir aquí. Me parece que ese es un golpe importante a nuestra realidad. Desde ahí, desde esa idea me parece que es especialmente significativo que lleguemos a hacer respuestas que sean políticamente potentes. En el buen samaritano al final está en los pedero ahí, aquel de yo hago la urgencia pero luego que era te lo tuvo y ya me he cargado de los gastos. Y ahí es donde a día de hoy percibo que no tenemos capacidad y ahí los cristianos tendríamos que estar en primera línea. Intentando ayudar a formular propuestas políticas legales que den acogida a esa realidad de otra manera. otra referencia que me viene a cuenta de la parábola del buen samaritano es que leyendo la parábola del buen samaritano a la pregunta de quién es mi prójimo Jesús responde con quién se comportó como prójimo. Y eso es algo que se nos olvida a nosotros. Se nos olvida que Jesús le da la vuelta a la pregunta. Cuando preguntamos quién es mi prójimo estamos diciendo a quién tengo que reconocer como alguien al que le tengo que dar lo que se merece que yo me entrene a lo que yo me preocupe de. Cuando le dice Jesús quién se comportó como prójimo lo que nos está diciendo en última instancia es que nosotros no somos cristianos si no nos acercamos al necesitado. Ese es el... Usted le da lo que quiera que mientras no se aproxime al caído en el camino usted no es. No es. En este caso no es cristiano no es ser humano completo no es alguien con el tránsito en la psicórdia no es. Y a mí me gusta que yo me hago la pregunta ¿eh? ¿A quién me aproximo yo? Y hecha esa pregunta creo que una de las cosas que nos falta a las comunidades y que nos falta a los laicos cristianos de las comunidades es experiencia directa e inmediata de proximidad con el necesitado con el pobre con el caído en el camino con el refugiado tenemos que recuperar eso no digo que estemos permanentemente pero sí que tenemos que vivir intensamente la experiencia de tocar esa realidad y si no lo hacemos definitivamente podemos decir que somos próximo de nadie porque nos aproximamos y que somos interpuestos ya va la cáritas yo ya doy dinero este tipo de cosas y si lo hacemos nos vamos a dar cuenta que eso es lo que va a posibilitar que todas las dudas miedos dificultades que tenía para decirme a mí mismo yo soy capaz de vivir el evangelio y se nos van a ir cayendo estoy convencido que no hay experiencia que nos ayude a convertirnos más a quienes nos decimos cristianos al evangelio que la encuentro directo con el caído en el camino que no hay experiencia 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 que no hay experiencia